Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Airena Mirón y hoy vengo a presentarles la entrevista al Dr. Ignacio Larzábal, que es el director del Instituto de Nefrología Posadas. Es oriente de la provincia de Misiones y trabaja todos los días para poder incrementar la atención que se le brinda a los pacientes de enfermedades de riñón. En esta primera entrega vamos a tratar sobre cuáles son las enfermedades que involucran al riñón y cómo funciona el tratamiento de hemodiálisis. Acompáñanos en esta primera parte. La nefrología es la rama de la medicina que estudia las enfermedades de los riñones y a la vez a las enfermedades del medio interno. ¿Qué significa el medio interno? Es el condimento que lleva la sangre, porque la sangre no es solamente agua y no solamente glóbulos rojos, sino que tiene un montón de moléculas y un montón de sustancias que tienen sodio, potasio, fósforo y otras sustancias más que se filtran por el riñón y cuando el riñón funciona mal, el sodio, el potasio, el fósforo y otras moléculas aumentan o disminuyen según la enfermedad. La nefrología estudia eso, el funcionamiento del riñón y el metabolismo de las sustancias que el riñón debe controlar de la salida o de la entrada. La más importante o la más conocida, digamosle, es la formación de orina. La orina la podemos dividir en solutos y en solventes, o sea, en una parte líquida y una parte de sustancias que van diluidas en ese líquido. El riñón cuando se empieza a deteriorar pierde la capacidad de eliminar solutos, o sea, sustancias que van diluidas en ese líquido. Y cuando se vuelve más enfermo aún, pierde la posibilidad de eliminar también solventes, o sea que ya no forma orina. Cuando no forma orina, el cuerpo se empieza a hinchar, tienen lo que nosotros llamamos edemas, se hinchan y esa retención de líquido puede traer un montón de dificultades. A men de formar orina para eliminar solutos y solventes, tiene otras funciones como funciones hormonales. Hay hormonas que se producen en el riñón, principalmente una hormona que se llama eritropoyetina, la cual tiene como función generar glóbulos rojos en la médula ósea. Entonces los pacientes que tienen una disfunción renal van a padecer de anemia, merced a esa dificultad del riñón de no producir eritropoyetina. Tienen otras funciones también como regular el metabolismo fofocalcico, se llama, y que es la parte del metabolismo que regula la indemnidad de los huesos. Entonces los pacientes que tienen insuficiencia renal pueden padecer osteopenia, o lo que también se le dice, está más de moda el término osteoporosis, o similares enfermedades que son la osteomalacia, o otra que se llama hiperparatividismo, y que también genera alteraciones en los huesos. Y ese mal metabolismo del calcio hace que las arterias y las venas se calcifiquen y tenga dificultades en la circulación sanguínea. El riñón es la válvula de escape del sistema circulatorio. Si nuestra válvula de escape funciona mal, vamos a tener la famosa hipertensión. Cualquier paciente hipertenso que se tome la presión y tiene alta, o le digan en la salita, o en el médico, o en lo que fuere que tiene la presión alta, sería conveniente hacer un estudio, esto que te acabo de decir, sangre y orina, para detectar la presencia de hipertensión y alguna alteración en la función renal a partir de la hipertensión. En el Instituto de Nefrología Posadas tenemos como mayor arma terapéutica un tratamiento que se llama la hemodiálisis. Hoy día en la provincia hay un número muy importante de pacientes que requieren ese tipo de tratamiento, los cuales se pueden realizar en algunas instituciones públicas y en algunas instituciones privadas. Lamentablemente no todos los hospitales cuentan con diálisis, o hemodiálisis en este caso, y tampoco todas las ciudades. Hoy día tenemos hemodiálisis pública en Noverá, perdón, en El Dorado, en Iguazú y en Posadas, y privado en Iguazú, en El Dorado, en Posadas y en Noverá. Lamentablemente hay pacientes que viven muy lejos, por ejemplo una persona que vive en Bernardo y Digoyen, queda lejos de todo, entonces tiene que hacer una travesía muy importante para llegar a su centro de atención y que ahí se haga la diálisis, con lo cual dificulta mucho el tratamiento. Hay otras personas que viven un poquito más cerca, pero por ejemplo no es raro ver un paciente que tiene que hacer 100 o 120 kilómetros tres veces por semana, de ida y de vuelta, para hacer su tratamiento y después volver a su casa. Con lo cual le produce una alteración por completa en su calidad de vida, su calidad familiar, su incensión laboral, escolar o lo que fuere, porque lamentablemente esta gente enferma se pasa gran parte de su vida en un auto yendo y viniendo para hacer el tratamiento. El Estado siempre puede atender, digamos, por ahí no lo puede hacer en instituciones privadas, EPE públicas quiero decir, pero subcontrata a través de múltiples programas a entidades privadas. Entonces hay pacientes que se tienen que enrolar en algún tipo de programa de salud, con lo cual se puede atender en un centro de diálisis privado y algunos que no se enrolan o en esos programas de salud, como puede ser el PAMI, IPS, Incluir Salud, Misiones Salud o algunas obras sociales prepagas o algunas obras sociales sindicales, tienen la oportunidad de hacer el tratamiento en el hospital o eventualmente tramitar su pensión por discapacidad o su jubilación y a partir de ahí enrolarse en algún tipo de sistema de seguridad social, el que les toque, porque como son varios, según la situación de cada uno. Provincia y alrededor, yo te diría, haciendo un número redondo porque es más fácil, más o menos entre 900 y 1000 pacientes, de los cuales se dividían según en las ciudades donde se atienden, en Iguazú, en Iguazú, en Oberá, en El Dorado o en Posadas. El mayor número de pacientes en Posadas, que seguramente hay más pacientes en Posadas que en todo el resto de la provincia.